...de Joaquín Torres García, uno de los pintores más influyentes de la historia y también que ha justamente sido referente de varias generaciones de artistas alrededor de todo el mundo. Y en este marco, el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, el MACA que está ubicado en Manantiales en el departamento de Maldonado, inaugura el viernes la exhibición Joaquín Torres García el descubrimiento de sí mismo que incluye 140 obras recopiladas del pintor además también con la novedad de que se van a exhibir piezas que son de particulares y que hasta ahora no se han mostrado, así que para conocer más sobre esta iniciativa recibimos ahora en estudios a Gastón Achugarri, el es director de la empresa constructora Achugarri y sobrino del artista que está a cargo del museo. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bienvenido, ¿cómo estás? Feliz año. Bienvenido. Empecemos por presentar esta obra, esta exhibición que va a estar en el MACA a partir del 5 pero también ya andanos contando todo lo que pasa a partir de este viernes en el museo que es la puerta a muchas actividades. Sí, el viernes en el 5 se inaugura todo, la muestra más importante es por supuesto esta de 150 años de Torres García, está bueno porque es como el puntapié inicial este año que supongo serán una cantidad de actividades porque es una fecha tan importante de un artista con la proyección y la importancia en el arte uruguayo acá y afuera y es una muestra, bueno el nombre de la muestra es por el libro de Torres García que tiene el mismo nombre y lo importante de la muestra es que se recopilan como dijeron no solo los cuadros sino también todos estos elementos, hay revistas, hay juguetes de un artista total porque excede su propia disciplina, después fue conferencista, teórico, poeta entonces lo importante de esta obra es que como lo menciona Stelio es el descubrimiento en sí mismo hay todo un recorrido que no solo es artístico sino geográfico de Torres García él vivió además de Montevideo en Barcelona, después en Nueva York, después vuelve a Europa, Madrid, París y en este recorrido es como se va descubriendo como artista hasta que vuelva a Montevideo ya en calidad de maestro para influir en las generaciones posteriores y en el arte uruguayo en general y eso es lo importante de la muestra que todavía no la vi entera, estuve hace pocos días y la estaban armando y va a estar desplegada, el MACA que abrió sus puertas en el año 2022 hoy tiene abiertas 7 salas para exposiciones, va a estar allí en estas 7 salas está en la sala que está, la principal afuera de la parte de madera la nave, ¿cómo le llaman? la nave, el barco, ahí está el costillar de un barco de madera y esta es la sala principal donde se puede ver ese recorrido, que es un recorrido geográfico y a través de sus pertenencias como les digo, estos juguetes, libros anotaciones, cuadernos y las obras en sí se puede hacer hasta un recorrido del proceso creativo de la transformación del artista desde sus inicios hasta la vuelta, entonces es lo interesante y tiene como particularidad que está curada por dos curadoras excepcionales Aime Iglesias Luquini, Cecilia Rabosi, argentinas una miembra del American Society de Nueva York y la otra secretaria general de la Asociación Argentina de Críticos de Arte que le da como un carácter distinto quizás a lo que se ve en cuanto a curaduría de una obra de Torres García buscamos darle ese distintivo o sea algo original en ese sentido Es con entrada gratuita como todas las actividades que siempre tiene Todas las actividades del MACA son gratuitas y libres también podemos decir eso, la gente se manda y bueno, esta es la de Torres García pero a su vez ¿Qué más hay? Hay, bueno, de todo un poco tres muestras de artistas además de Torres García está la de Bruno Munari artista italiano un poco posterior a Torres García pero creo que los une en eso de artista total de esos artistas que que tratan de ir un poco más de su de su actividad principal y tratan de abarcar otras áreas charlando con mi tío sobre él yo aprendo todo lo que sea de artes a través de él lo recordaba un poco a los renacentistas italianos él es de Milán y era y además de su arte también conferencista teólogo, poeta diseñador gráfico diseñador industrial y él trató de combinar todas esas disciplinas quizás visto desde ojos actuales de 2003 no es algo tan novedoso pero antes se esperaba que alguien masterizara una disciplina entonces eso le costó más pero él se destacó las tres y en la muestra se va a poder ver eso cómo se intercalan y cómo su arte está influido por el resto de sus actividades un artista excepcional de renom es la primera vez que se expone una muestra de él en Uruguay y después Adam Shepsen es noruego está vivo del año 74 y de él tenemos una muestra es un arte influido por la una filosofía japonesa de que trata con elementos naturales que habla de lo efímero de que las cosas no perduran pero a su vez tampoco se van pude ver algo de la muestra que se está montando y se trabaja con arena son obras que después van a desaparecer por supuesto entonces es también muy interesante y además como otro hito en esta temporada se va a exhibir una obra de Blanes inédita acá es esa obra que tuvo gran repercusión porque se se descubrió y se remató en Londres una obra que estuvo fuera del país por más de 100 años que es un gaucho si a todo escribir es un gaucho que está mirando para atrás señalando un punto que puede ser que está llegando o está liderando y es una obra imponente y logramos que se pueda mostrar en el museo de un artista como Blanes y aparte de todas esas exposiciones está el parque con las escuelas que es espectacular por sí mismo si el parque está abierto el parque va creciendo va mutando es para ir a pasar el día entero recorrerlo pasear es enorme yo cada vez que voy siempre siempre se está haciendo algo siempre está mi tío no para las patas siempre está tratando de mejorar el lugar se está construyendo un teatro ahora porque se hizo este año el primer festival de teatro internacional que se hizo también muy artesanalmente y ahora fue un éxito entonces bueno vamos a tratar de un teatro más profesional también está el festival de cine arca que es del 3 al 10 de enero es un festival de cine de películas que tengan que ver con el arte documentales también hay ficción cortos y de obras internacionales con la novedad que este año incluye también una grisa para niños mi primer arca se llama y es también cortos seleccionados para niños de 5 a 10 años creo 12 con algún taller también un primer encuentro con las imágenes siempre se está tratando eso de tratar de incluir taller para niños para niños actividades en el MACA siempre se le da mucha importancia a eso de acercar el arte a las personas y en este caso también a los niños el lugar es espacioso igual me pregunto porque en esta época debe estar a partir del 5 va a estar sumamente concurrido ahí como hay que prevén o sea da la capacidad para que la gente circule por el lugar se generan colas como ha sido la experiencia de otro no es bastante extenso y la experiencia hemos tenido no se aglomera demasiado el espacio lo permite eso se lo permite y además está muy bien distribuido porque en el museo principal que era el antiguo anterior al MACA y hay una muestra en el MACA las muestras se vienen en dos plantas y además está la colección permanente ahí es donde va a estar el Blanes y después el parque también se distribuye de tal forma que es un recorrido bastante circular entonces permite eso que se ande con libertad la muestra de Torre García donde estaban todas estas piezas en que lugares estaban distribuidas en todos lados esfuerzo por reunirlas si fue un esfuerzo que llevó todo el año porque además el movimiento de horas es bastante complejo como hacen con eso y bueno eso es depende de la muestra pero muchas son algunas las prestan coleccionistas privados otras se piden en los museos o en galerías también y eso es una gran coordinación a veces internacional recuerdo el montaje de la obra en la inauguración del Maca que fue la de Cristo que eso sí eran todas obras que venían de afuera de la colección personal de los herederos del artista y eso sí es una gran logística impresionante una responsabilidad también y la seguridad también debe ser importante a la hora de trasladar obras que valen de repente miles o cientos de miles de dólares o decenas de miles de dólares depende de la obra exacto son empresas que se dedican a eso profesionales y que tienen mucha trayectoria pero sí es una gran coordinación y después el montaje bueno con las curadoras en este caso de Torre García de ver cómo se va a ir armando de acuerdo al espacio ya estuvieron visitando Uruguay a lo largo del año para bueno para familiarizarse con el espacio y ver y diseñar la muestra de tal forma que permita esto que se quiere transmitir que es el recorrido geográfico y personal y artístico en el descubrimiento de Torre García como artista que termina acá en Uruguay queda hecha entonces la invitación para que vayan al MACA uno de los museos más grandes de América Latina aparte si no el más sí en superficie no lo sé pero lo que sí se destaca es que es un museo realmente los grandes museos están en las urbes están en las ciudades esto es alejado entonces permite es otra experiencia es el arte dialogando con la naturaleza que creo que es el gran distintivo no se lo pierdan entonces allí en Manantiales en el departamento de Maldonado Gastón Achubarri director de la empresa constructora Achubarri muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación muchísimas gracias bueno nos tenemos